Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu ventre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es contigo, Santa Madre de Dios. Santa María, ruega por nosotros, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Amén.